En el día de hoy, nuestro chef va a preparar típicas comidas orientales. Para empezar, el chef mide la cantidad de arroz con un vaso medidor. Se lo separa en un bowl aparte y se lo lava para sacarle todo el almidón. El arroz lavado se coloca en la arrocera y ya está listo para cocinarse. Una vez cocido, se lo separa en caliente y se le echa vinagre de alcohol. Samos al armado del rol. Es muy importante envolver perfectamente el maquizu en papel film para que el arroz no se pegue a este. Se despina el salmón minuciosamente para que no queden restos de espinas a la hora de cocinar. Se lo corta a la mitad y se lo separa de su piel. Se le saca la grasa restante y lo cortamos en bastones de igual tamaño. Cortamos los vegetales a utilizar. Pepino, espárragos, palta y zanahoria. Se coloca encima el arroz, el alga y se extrae con las manos el sobrante del mismo. En una manga ponemos queso filadelfia y el resto de los ingredientes en el centro del alga para que no se escape por los costados el relleno. Comenzamos a enrollar de una punta hacia la otra aplicando presión para que todo quede en su lugar. Rociamos semillas de sésamo por sobre todo el rol. Momento del decorado. Utilizaremos jengibre en pasta, rodajas finas de pepino, hierbas amargas a elección y lechuga. Por último cortamos el rol en partes iguales de 8 centímetros cada una y lo colocamos sobre el plato ya listo para decorar. Aquí tenemos el plato terminado. Arroz oriental. Es importante que la plancha se encuentre bien caliente antes de echar el aceite. Una vez que la plancha esté bien aceitada, echamos el huevo. Agregamos pepino y zanahorias previamente cortados en cubos. Por último colocamos en la plancha los ingredientes que se cocinan con más rapidez para que no se quemen, como el morrón y los protes de soya. Hacemos lugar en la plancha y colocamos los camarones frescos y ya limpios. Cuando esto sucede, ya está todo listo para emplatar. Y ya listo para disfrutar. 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 Y ya listo para disfrutar.